Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. El permiso del diputado presidente. Bueno, ¿qué vamos a votar en este momento, en este dictamen? Pues es el reflejo de los cálculos de los ingresos públicos en distintos conceptos y una serie de regulaciones a los ingresos, a la deuda pública, algunos de los cuales nos preocupan demasiado. Primero, habría que decir que como efecto del recálculo del tipo de cambio, que fue la única variable cambiada en la carátula de la ley de ingresos, cuando tuvo que ser cambiado también el pronóstico de inflación, de crecimiento de la plataforma petrolera, es un presupuesto, es una ley de ingresos que no es realista en las variables económicas que estamos hablando, se rectifica en el tipo de cambio. Esto primero genera un ingreso adicional para Pemex, que se refleja en los fondos que entrega al gobierno, y que primero debe haber sido dejado en Pemex. Pemex tiene problemas muy serios de inversión y un recorte importantísimo en su gasto, entonces el recálculo del tipo de cambio debió haber servido para que Pemex tuviera más inversión y no para que fuera repartido en esta Cámara de Diputados. Y en segundo lugar, hay un incremento en el famoso rubro de aprovechamientos, en el rubro otros de otros. No es un juego de palabras, literalmente dice aprovechamientos otros de otros. Ahí también hubo un incremento de 8 mil millones de pesos, que al día de hoy yo francamente no sé a qué se refiere. Yo hice la pregunta en la Comisión de Hacienda el día de ayer y no se pudo responder. Es decir, vamos a aprobar un incremento de 8 mil millones de pesos en algo que yo a estas alturas no sé. Porque además sé muy poco qué pasa con el rubro general de aprovechamientos, que también en el rubro de otros tiene un monto de más de 150 mil millones de pesos. Es decir, hay un punto del producto, bueno, poco menos de un punto del producto que no nos queda claro de dónde vienen. La Auditoría Superior ha hecho algunas auditorías y en otros casos han venido de Pemex, de CFE, de la Banca de Desarrollo, de FEDICOMISOS, de estabilización, que el gobierno va como comiendo a lo largo del año y sin autorización del Congreso los usa. Por eso era muy importante el debate sobre el remanente del Banco de México y por eso vamos a hacer una nueva reserva para ver si ahora sí se cumple la palabra que donde la técnica legislativa lo exige, la ley de ingresos, el rubro de aprovechamientos, pues se mandate al Ejecutivo de que sea claro en la manera en que se establecen y que sea claro el uso que se les da a los mismos. Preocupa muchísimo el hecho en que la ley de ingresos autorice de manera expresa, así está en la exposición de motivos, que se puedan bursatilizar fondos del ramo 33, del fondo de aportaciones múltiples, que paga por la infraestructura educativa de los estados, sin autorización de este Congreso, sin autorización de los congresos locales y sin registro como deuda en Hacienda. Así se dice. Esta Cámara de Diputados se aprueba, esta ley de ingresos estará abdicando de la responsabilidad de decidir la deuda pública y de decidir el destino del gasto. Esto costará y costará mucho a las entidades. De esto no decidimos el destino del gasto. No sabemos si es el guardadito del secretario Nuño que él dice que quiere ser candidato, porque aquí no estamos decidiendo a dónde vamos a gastar en esta Cámara de Diputados. Preocupa mucho también el hecho de que de nuevo en la deuda pública se esconda el déficit. E insisto, es el tercer año consecutivo en el que el déficit público es de más de tres puntos del PIB y lo que se está haciendo es clasificar fuera del déficit lo que la ley de presupuesto y gasto eficiente nos ordena. Es decir, la deuda SFE y los famosos proyectos productivos de alto impacto deben estar en el déficit público. Y algo todavía más grave, y me parece que eso sí, si es aprobado, buscaremos una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad para que esto se revierta. Existe un transitorio en la ley de ingresos que pide regularizar en la ley de ingresos del 2016 lo que hicieron en el año 2015. Se quiere cambiar la ley de ingresos del 2015 en un transitorio que pide precisamente cambiar la mezcla que se había autorizado porque no se tuvo la inversión suficiente en Pemex y se endeudó más el gobierno en estos llamados proyectos de alto impacto. Tenemos un gobierno que quiere esconder el déficit. Queremos un gobierno que quiere esconder la deuda. Tenemos un gobierno que no quiere que sea esta soberanía la que decida el endeudamiento público y la inversión. Tenemos un gobierno que no quiere que esta soberanía decida cómo se reparte el remanente del Banco de México. Tenemos un gobierno que maneja mal la economía, que ha acabado con la sanidad de las finanzas públicas. Tenemos un gobierno que está quebrando a este país con más deuda, con más gasto público, de poca calidad y con proyectos que descubren la verdadera intención que es endeudar a México y no ser transparente con el gasto de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Llerenas.